Érase una vez Así es como suelen comenzar los cuentos Pero este cuento en particular comienza con... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! Estos son los niños Brown Huérfanos de madre Pobres Despiadados Y por decimoséptima vez Están sin niñera Nos libramos de ella en tres días, ocho horas y cuarenta y siete minutos Es la gota que colma el vaso Solo hay una solución para niños como ellos Y no va a ser Agradable Buenas noches, soy la señorita Marcilla Nos libramos de diecisiete niñeras Y nos libraremos de esta Caramba La niñera es una bruja ¿Se levantan cuando se les dice? ¡No puedo levantarme! ¿Dicen por favor? ¿En qué contexto? Hola, mucho gusto Soy Tonti Sonpedoforti Oh, vaya Medicina contra el sarampión ¡No se mueve! Abre bien Pero ahora La malvada tía de Leite No hay quien controle a tus hijos Te quitaré de encima uno Se va a hacer cargo ¡No! Nos van a embargar Unos iréis a casas de trabajo Otros seréis adoptados Ahora soy vuestra madre Y su única esperanza Señorita McPhee, la necesitamos Es decir, la palabra mágica Por favor ¿Puedo ayudarte en algo? Working Title Films Dios mío Por favor, ayúdenos Díganos qué hacer Pensad Sois muy listos Nos ofrece un nuevo tipo de cuento ¡Ha sido idea mía! Digo, culpa mía Sobre una familia corriente Tú no puedes arrebatarme a mis hijos Necesitada de un poco de magia Enma Thompson Colin Firth La niñera mágica Próximamente La niñera mágica